Bienvenidos a este canal, le invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. María Corina Machado instó a potencias de Occidente a que presionen a Nicolás Maduro para que se realicen elecciones libres en Venezuela. Creemos indispensable extremar los recursos diplomáticos para que el acuerdo de barbados que establece las condiciones para unas elecciones libres y justas en Venezuela sea cumplido integralmente, señaló la dirigente opositora. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La opositora venezolana María Corina Machado envió este miércoles una carta a todos los participantes de la conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela entre los que se encuentra Alemania, Argentina, Estados Unidos, Brasil, México y Francia para pedirles que presionen al régimen de Nicolás Maduro al fin de que cumpla con los acuerdos de barbados y admita la candidata presidencial de su sucesora, Corina Lloris. Machado ya envió una carta similar el lunes a Noruega por ser país mediador en el diálogo entre el chavismo y la oposición, en la que le pedía al país que presionara a Maduro para lograr que la candidatura de Lloris o la de ella misma fuesen aceptadas. Que bien a esta información, nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Noticias al día. Y Venezuela se prepara para elecciones presidenciales el próximo 28 de julio y la oposición sigue sin contar con un candidato que represente y que unifique a la gran mayoría de los antichavistas. La inhabilitación de María Corina Machado y las trabas para impedir la inscripción de Corina Lloris suscitaron una serie de críticas internacionales, entre ellas las de Colombia y Brasil que son considerados como aliados de Nicolás Maduro. Para el análisis saludamos a Ali Daniels, el exabogado y codirector de la ONG Acceso a la Justicia. Señor Daniels, primero comencemos hablando del Consejo Nacional Electoral que aceptó a última hora la postulación de Edmundo González Urrutia quien fue escogido por la Plataforma Unitaria Democrática para representarlo. Sin embargo, la principal coalición opositora dijo que era una candidatura provisional. ¿Qué significa esto? Sí, en el país se está utilizando el término de candidatura tapa que lo que quiere decir es que es una candidatura que se está postulando mientras se acepta la definitiva. Esto puede ocurrir hasta pocos días antes de la elección y el tema es que lo que no se entiende es por qué no han permitido que otra persona, en este caso Corina Lloris, pueda ser la candidata de esa tarjeta. Entonces, ante una negativa de la cual no se da ninguna explicación, esto yo quisiera aclararlo, no hay ninguna razón oficial por la cual la señora Corina Lloris le fuera permitido la inscripción como candidata. Entonces, ante esa situación arbitraria de no permitir, sin ninguna explicación, que esta persona sea inscrita, se utilizó entonces la figura de este señor Mundo González para que él fungiera como candidato mientras se llega a algún tipo de acuerdo con el CNE o con el poder, que es realmente el que está detrás del CNE, para aceptar una candidatura que tenga el aval de la mesa de la Unidad Democrática. En línea con esto que estamos hablando, el gobierno del presidente Nicolás Maduro también radicó un proyecto de ley llamado antifascismo, con el que pretende reprimir aún más toda esta inscripción de candidatos de la oposición. ¿A qué se refiere este proyecto de ley? ¿Cómo podría impactar en las elecciones? Bueno, este proyecto de ley, del cual todavía no se tiene un texto oficial, pero que por redes se ha filtrado uno, es muy preocupante porque ya existía la ley contra el odio que se utilizaba o se utiliza exclusivamente contra opositores y ahora se agrega esta ley donde, por ejemplo, se considera fascista en términos que son ajenos a esa ideología. Es decir, todos estamos de acuerdo que el fascismo es una ideología que hay que combatir, pero el tema es que en el concepto que la ley se incluye como fascismo, existen términos que son ambiguos, como por ejemplo conservadurismo moral. ¿Qué es conservadurismo moral? Alguien que está en contra del aborto, alguien que vaya a misa, alguien que sea de una iglesia evangélica. Eso es conservadurismo moral. O, peor aún, es ser neoliberal. Debo recordar que el fascismo es antimarcista, es antiliberal y es antidemocrático. De modo que decir que alguien que sea liberal o neoliberal es fascista es algo que es contrario al más elemental análisis que sobre el fascismo existe. Entonces, el punto está en que al incluir estos conceptos vagos o erróneos, en este caso, puede cualquier persona en Venezuela ser considerada fascista y hay penas por difundir ideas vinculadas a esta ideología de seis años en adelante. Con lo cual, pues no solamente se vuelve a establecer un delito de opinión, sino que además se incluyen penas que serían, por ejemplo, la disolución de ONGs que transmitan ideas que pueden ser, por ejemplo, como digo, liberales, que puede haber también la eliminación de partidos políticos e incluso un nuevo tipo de inhabilitación, diferente a la anterior, que impedía que una persona se postule. Esta inhabilitación incluso podría ser aplicada luego de que la persona haya ganado una elección. Por lo cual, lo que estamos viendo es que este tipo de leyes están agregando más represión a la ya existente, que no es poca. Señor Daniel, es algo que ha llamado poderosamente la atención en todo esto ha sido que las críticas por la inhabilitación de María Corina Machado vienen también de los propios considerados aliados del presidente Nicolás Maduro, como lo son los presidentes de Brasil o de Colombia. ¿Qué lectura podemos darle a estas declaraciones que han emitido estos mandatarios? Sí, creemos que esta ley contra el fascismo justamente obedece a esta situación. Visto que la izquierda democrática latinoamericana le está dando la espalda al gobierno desde Chile, desde Colombia, desde Brasil, que ya están viendo que en Venezuela antes se trataba de hacer las cosas con un manto muy superficial de legalidad, ahora es simplemente arbitrariedad y sin ningún tipo de ropaje institucional. Ante esa situación, y ya no pueden apelar a la hermandad y la izquierda latinoamericana, entonces ahora están elaborando un nuevo discurso donde apelan a buscar un enemigo común, en este caso el fascismo. Y debo hacer el énfasis en que el fascismo en Venezuela históricamente no ha tenido ninguna significación política, no ha habido ningún partido fascista en Venezuela, y en la historia de Venezuela ha tenido una significación absolutamente marginal. Pero se quiere transformar este discurso de la izquierda latinoamericana ahora en un discurso contra el fascismo, pero siempre buscando la represión a través de este nuevo elaborado discurso que no tiene ninguna justificación en el país. Dentro de todo este tema, un papel clave ha sido el de Estados Unidos, ellos reimpusieron sanciones después de conocerse esta inhabilitación de María Corina Machado, y después de que hubiera habido un acuerdo embarbados entre el gobierno y la oposición. ¿En qué papel queda ahora Estados Unidos que sucede todo esto? ¿Qué puede esperarse de las sanciones hacia Venezuela? Bueno, creemos que, aunque de mala manera, y creo que justamente esto es lo que ha justificado el que no se haya dicho una posición oficial para explicar por qué no se ha podido inscribir la señora Corina Lloris, el hecho es que el gobierno ha tratado de hacer ver, el gobierno venezolano, de que está cumpliendo con los acuerdos de Barbado, pero nuestra posición es que esto efectivamente no ha ocurrido, porque al día de hoy la persona escogida por la oposición para ser su candidata no ha podido inscribirse, me refiero a María Corina Machado, porque además quisiera señalar que para los que dicen que está inhabilitada, la sentencia que supuestamente dice que esto es así, no ha sido publicada, lo que se conoce desde hace más de dos meses, es una ficha de unas líneas donde se dice que está confirmada la inhabilitación, pero la sentencia como tal hasta el día de hoy no ha sido publicada, de modo que una vez más la arbitrariedad respecto a este tema se impone y creemos que efectivamente el impedimento de que la oposición pueda elegir libremente la persona que sea su candidata, para nosotros es una violación del acuerdo de Barbado. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!